¡No! 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 ¡Carajo! ¿Por qué no has tu base de mierda? ¡Pues no me estás! ¡Cumpliendo bien el medio campo peruano! ¡Yo sí que tú! ¡No! ¡Carajo! ¡Que tú ya tienes! ¡No! 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 ¡Inbécil! Se empiezan a juntar, se empiezan a formar la sociedad... ¡Ya! 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 ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores Consultas al 902-792-587 Ven a Mundo Ortodoncia Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Mundo Ortodoncia te espera Mundo Ortodoncia Señor, hoy día queremos que tú te glorifiques en este partido Pongas todas las evoluciones que tenemos en todo el país Todo el Perú está pendiente de este partido Hoy día vamos a ganar porque tú nos darás la victoria Confiamos en ti, sabemos que cualquiera de los jueves va a meter un gol Nosotros vamos a ganar hoy día, Señor, porque tú nos das la bendición En nombre de Jesús, amén, amén, Señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Intentarás nuevamente el Perú por ese lado El Perú en control pasó ¡Dale, dale, dale! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pérú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos a la asadura! Sí, pero mira el pase, son de juego, ¿no? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Ya! ¡Preparadita! ¡Qué bonita! ¡Safranito! ¡Qué buenas jugadas! Justamente al minuto cuatro en Montevideo tuvo la de cabeza que no fue... ¡Ay, platinum! ¡Aaahhhhhhh! ¡CARAJО! ¿Por qué no tomas e de mierda? run Mira, la salvó Galés, la salvó Galés, mira YouTube, joda, puta madre No nos tiene que confundir, no dejaba de seguir y ya no para grande, tengo que seguir, no pasa Vamos con YouTube, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con esa confianza? Pase largo, te acepta calen, saca de miedo Puta, saque esa mierda de encabet, carajo ¿Qué le pasa a YouTube, puta madre? Pero mira lo que hace, tú aquí está limpiado, está limpiado Bien, ya, ya, ya Nunca le puede quitar al pentado de pierda Mite el cuerpo otra vez, no le gana, es chino y quito le toque, no le gana Qué gran joder es juego ¡Ya! ¡Ya! Ya! Venga a la cabeza! Venga a la cabeza! Que no vaya esa nariz! Que no vaya esa nariz! No, no, no! No, que no, 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 no! Era cabeza pero esa cabeza te hace chocar con la pierna, con la pierna, y era creo más para la cabeza. Escucha tu madre! Oye! Me sorprende no escuchar a los paraguayos hablar. Primera vez que hay un equipo paraguayo que no se habla. Y desde la tuya, Michael Zuccaro. ¡Vota Renatito! ¡Vete a la pierna, carajo! ¡No nos dejen patear! ¡Renato, puta madre! ¡Viene la pelota, la suelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hizo Peña! ¡Mira la idiotez que hizo Peña, carajo! ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡Tuta madre! ¡Peña! ¡Para adelante, para adelante! ¡Qué cholo! ¡Qué cholo, tranquilo! ¡Crad! 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 ¡Para adelante! ¡Crad! ¡Crad! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, la mierda! ¡Se hija! ¡No! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No lo peor! De momento es cierto, Paraguay tiene la pelota, pero Perú está discutiendo cada pelota desde lo físico. No la puede tener, pero discute desde lo físico, que por el momento... Por el momento, no creo que sea... ni casualidad ni policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás ingeniano! Quién me dio al vuelo? ¡CA, un negro, un negro! ¡Golazo! ¡Bum, bum! ¡Oh yeah! ¡Papel, vamos, puña! ¡Eh! 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 Juan, para un hijo y con la cabeza y con las piernas. Que generábamos una situación de ataques. Cumpliendo bien en medio campo, pero bueno... ¡Tú, carajo! ¡Esto ya tienes! tiene que salir tiene que salir no quiero jugar es la mujer es la lente en este momento pero no Dios es Cueva pero están bateando y bateando Cueva, carajo tarjeta, perro malin y de mierda tarjeta, perro malin y de mierda tarjeta, perro malin tarjeta me llevan dos, perro malin y no juega si quiere que acá le puedo jugar ¡Gol! 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 ¡Bien! Va, moribu, y sigue Cristiano. Acompaña por el medio. ¡Eeeeeeee! ¡Va a tremeyes y contra cueva, carajo! ¡No jodas! ¡A favor de Perú! ¡No! ¡No! ¡No desperdices goles! ¡Imbécil! ¡Carajo! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Pone ahí! ¡Le puedo escuchar a tu madre! Bueno, gente, vamos 2 a 0, primer tiempo. Un marcador que nos favorece. Un marcador que no lo pensamos, tal vez tan rápido, papá. Pero como tú dijiste, si se abría un gol temprano, ahí tendría que abrirse más el arco. Perú va ganando 2 a 0. Muchos nervios, de todas maneras, yo veo, papá. Sí, sí, es un partido de muchos nervios, de mucha carga. Bueno, mira, nosotros mismos que estamos acá, fuera de la calle, estamos nerviosos. Aún ganando 2 a 0, todavía no estamos tranquilos. No festejamos. Vamos a tener paciencia y vamos a tener en el segundo tiempo algo mejor. ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¿Tú sabías? No sé, pero no sé. Muy segurísima que sí. Listo, gente, venimos para el segundo tiempo en el SOR Radio Digital, predicamiento oficial. ¡Adiós, Perú, ganamos! P�, 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 p� ¡Adiós, Perú! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo pisó! ¡Ey! ¡Lo pisó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! ¡FORCE! ¡Ey! ¡Ey! ¡FORCE! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mala, orejas! ¡Mala, orejas! ¡Oreja! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Oreja? Siempre empateas a la mano. ¡Juntas, Oreja! ¡Siempre empateas en Incavet! ¡Saque esa mierda de Incavet! ¡No, perdón, perdón, perdón! ¡Sale jugando a Cueva! ¡No, pero no! ¡Carajo! ¿A cuándo nos vamos a meter a Cueva? ¡No jodas! Va a ser el segundo monestado en Paraguay. ¡Ay, no! ¡Ya caigo! ¡Qué entabio! ¡Y eso es natito! ¡Y entra para la madura! ¡No les prefieren sacar el centro! ¡No! ¡Ven! ¡Bien, cuelita! ¡Bien, cuelita! ¡Bien, cuelita! ¡Siempre está Trauco con él! ¡No, no! ¡Mira lo que le dice a Trauco! ¡No! ¡No! ¡Anda la mierda, Trauco! ¡Eres una huevada, güey! ¡Todos te llevan, puta madre! ¡Todos te llevan, Trauco! ¡No jodas! ¡Bola, López! ¡Tú miren lo que hace, Trauco! ¡Y mataba bien el pelado, Graúl! ¡Sí, el remate! ¡Mira, Graúl! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Gol! ¡Aaay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¿Qué hizo? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Hay que tirar la lateral! ¡Estamos jugando con uno menos, muchachos! ¡Hay que tirar la lateral! ¡Bota lateral! ¡Panquete a la mierda en Calcaterra! ¡Va! ¡Qué raro, carajo! ¡Qué raro! ¡Amalve! ¡No se pula! ¡Pedro enable! ¡Todavía no te pierda! ¡Golacio! ¡Ay, jo! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bieber! ¡Bien, bieber! ¡Túnen, bien! ¡Grar! ¡Genio! ¡Cerebro! ¡Aladino! En favor del Perú, no tendrán a tocar con el superior. Por Izquierda de Torres. ¡N году de Azul! ¡Dale abre gardia compra! ¡Carebro! ¡Abedrán! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Chile. Interamérica. ¡Vamos Chile. Interamérica, vamos! Bueno, señores, Perú ha ganado 2 a 0 en un partido que creo que lo resolvimos rápido, papá, por el primer gol, y creo que lo cerramos en el final del primer tiempo con ese segundo gol. Hay mucho para analizar, hay bajas, hay jugadores que tal vez no me saben su rendimiento ideal. Perú ganó, Perú está en el repechaje, todavía tenemos formación mundial, tenemos que seguir jugando igual, entrenando igual, pero Perú ganó, papá, era lo más difícil. Nada, yo también, mira, la verdad es que ganar, aunque sea por medio gol. Por gol de culo, como dice. Él nos presentó el primer gol, temprano, quizás en el 25 nos ganó, después ya hemos estado más tranquilizados, el segundo gol, y hemos podido meter un tercer gol. Pero el equipo está bien. Me parece navidad, ¿no? Me parece muy bien. Yo tenía que pedir a la Gato Oficial, porque seguimos los tiempos. Muy bien, Martín. ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú! LCO, radio digital, videocamita oficial, señores, vamos a hacer video de reacción y se viene ahorita el post, porque ustedes lo verán después de ese video por la apura. Pero bueno, señores, LCO, radio digital, videocamita oficial, Gató, Perú, ¿qué hizo? ¿Gató, Perú? No, pero ahora posita eso en el repechaje. ¡R repechaje! ¡Señores, nos vemos en la video de reacción y nos vemos en el repechaje! ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú! ¡Gató, Perú!